... Esto era imposible, en ningún caso iba a haber fondos, en ningún caso iba a ser viable. Asociaciones de vecinos y vecinas que se movilizaron, vecinos que plantearon que esto era una necesidad y que no podíamos tener solamente el no por respuesta, y luego algo que es muy importante, el consenso político, que esto no solo beneficia a la ciudad de Rivas, esto no es solamente algo que va a mejorar la calidad de vida, el derecho a la movilidad y al tránsito en nuestra ciudad, esto es algo fundamental para el eje del sureste, esto va a descongestionar fundamentalmente la A3. Tenemos que ser conscientes de que este enlace supondrá un antes y un después para Rivas, que hoy ponemos la primera piedra a una reivindicación histórica, justa y necesaria para los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, que hoy se inician esas tan esperadas obras del enlace Rivas como la M50, porque lo que hay que decir es que este enlace no era un capricho, era una reivindicación histórica, pero sobre todo era una reivindicación necesaria y justa, y era necesaria para la movilidad y el desarrollo de Rivas. Gracias por ver el video.